hola amigos aquí estamos haciendo un video para mostrarles como están haciendo como pueden ver hicimos un pequeño depósito vamos a ponerlo y salgamos 13 millas por cada olla 1 2 y 3 vamos a ir haciendo un video para mostrarles como para el desarrollo este es el primer video bueno cosas importantes es que es el primer día y el gusano y el chapulín ya andan de hecho ya encontre gusanos comiendo cerdos y pues es una de las cosas importantes que hay que tener en cuenta a la hora de hacer un video que las plagas son bastante comunes en este cultivo ya que estamos también tenemos este 71 sembrado que ya están comenzando como pueden ver como pueden ver hicimos un agujero y aquí esto que ven aquí es la tierra que tenemos ya lista para empezar a aportar esta tierra bien por lo general a las sandías le gusta bastante la tierra así suelta ahí un poco como como si rocosa diría bueno los imprimimientos que hay que darle son prácticamente ir como bueno como este es un cultivo orgánico no regamos pesticidas así que vamos limpiándolos como se diría en el buen salvadoreño y vamos a cambiar las gorbitas aunque aunque nosotros aquí no manejamos el sistema de que estamos dejando hierbas así porque las plagas no pueden ver ni 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 letal de las corta de melón pepino y bien propagado puede acabar con un cultivo, eso no es el objeto, que tiene un agricultor bueno en el caso nosotros como es un cultivo orgánico no regamos pesticidas pero los vamos a tratar ambos y se los damos a la gallina bueno amigo vamos a seguir vamos a seguir vamos a seguir voy a dejar un video de este árbol y ya que estamos haciendo videos de cultivo les voy a mostrar el árbol de caos bueno amigos hasta el próximo video vamos a seguir vamos a seguir